Bien, continuando entonces con el video tutorial, habíamos visto la parte general, ahora vamos a hablar de la parte específica de cada una de las medidas cautelares que están reguladas en el código. Sí, antes de avanzar me omití en la parte general hacer referirse a las facultades que tiene el tribunal, las facultades que tiene el juez y dentro de estas facultades es relevante decir que puede decretar una medida cautelar distinta o limitarla de acuerdo al caso concreto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cada medida, no generan mayores problemas así que vamos a dar un breve concepto y algunas cuestiones particulares de cada medida, pero bueno, están bien desarrolladas en el manual. Las medidas que regula el código son el embargo preventivo, el secuestro, la intervención judicial, la anotación en el delitis, la inhibición general de bienes, la prohibición de innovar, medida innovativa y prohibición de contratar, las medidas cautelares genéricas y la protección de personas. Si se acuerdan, habíamos visto que dentro de la clasificación estaban las nominadas y las innominadas, fíjense que el mismo código tiene un artículo que habla de causas cautelares genéricas o innominadas que son, digamos, en definitiva que reconoce y abre el juego a la imaginación tanto de la parte como del tribunal. Bueno, desarrollando, vamos a empezar con el embargo preventivo, vamos a desarrollarlas en el orden que están en el manual. No en el orden que están en el código, pero bueno. El embargo preventivo lo que hay que tener en cuenta es que es una medida cautelar por la cual se va a afectar uno o varios bienes materiales o inmateriales de quien es o ha de ser demandado. Hay que tener en cuenta que esta afectación de bienes solamente va a hacer a los efectos de satisfacer el crédito y las costas que se regulen. Nos encontramos también ante, van a ver el 209 del código procesal, les determina que nos tratamos ante una deuda que hay en dinero o en especie. Y también una cuestión importante es que no implica el desapoderamiento de los bienes, es decir, van a continuar en poder del embargado. Es importante también que, bueno, para hacer la efectiva traba, cuando hablamos de traba hablamos de materializar la medida cautelar, en este caso el embargo. Para hacer efectivo el embargo, para trabar el embargo, lo que se hace es librar un mandamiento de embargo. En este caso se hace por medio de un oficial de justicia, que es un auxiliar de justicia, valga la redundancia. Y el código permite que cuando el oficial de justicia va a hacer la traba del embargo, se suspenda el mismo si la persona embargada en ese momento otorga la suma en dinero, la suma que se manda por la que se manda a embargar, que va a ser siempre capital y lo presupuesto para costas. Pero tiene que acompañar todo. Van a ver el artículo 209, que, bueno, habla de esto, que es una deuda de dinero o en especie, y que tiene que tener uno de los requisitos. Por ejemplo, que el deudor no tenga domicilio en el país, que sea un crédito documentado, documento público o privado, con abonada la firma por dos testigos, dice el código. Abonada la firma quiere decir que sea reconocida o que sea atribuida la firma al deudor. Van a ver que en el manual les hace referencia que no hace falta que los testigos vean al deudor en el momento que firma, sino que, mediante modos fehacientes, acrediten que esa firma le corresponde al deudor. Cuando se trata de un contrato bilateral, el código hace referencia que, en ese caso, además de la firma abonada, también se debe requerir que el embargante, o sea el actor, o quien ha de ser actor, y acredite haber cumplido él con su parte del contrato. En este caso puede ser tanto para exigir el cumplimiento del contrato, como la rescisión del contrato. Eso también está bastante claro en el manual. Y por último, en caso de que se trate una obligación que sea sujeta a una condición o a un plazo, bueno, hace falta acreditar que el deudor o quiere enajenar, o que luego de contratar está insolvetándose de manera considerable. Bueno, requisitos están bastante claros en el código, como les digo, el código procesal, el artículo 209, están ahí en esos incisos. Hay algunas particularidades que se dan en el desarrollo del proceso, que son, y que permiten que se traba un embargo preventivo, que son la rebeldía del demandado, que se clare la rebeldía del demandado, la confección, al momento de contestar la demanda, acá hay una confesión expresa o ficta, o silencio, respuestas evasivas, negativas general, todo esto que lo vieron ya en contestación de demanda, y por último también que el actor, o quien solicita, es decir, quien solicita la medida cautelar, tenga una sentencia, haya obtenido una sentencia favorable. Todo esto lo van a ver en el artículo 212, los tres incisos. Como ven, bueno, es una circunstancia que se da en el desarrollo del proceso, entonces acá claramente estamos ante una medida cautelar solicitada posterior a la interposición de la demanda. Tengan en cuenta eso, que eso no lo dice el código, pero bueno, al darse en el desarrollo del proceso, van a, tiene que ser posterior a la demanda. Después, tenemos, bueno, el tema de la prioridad es importante aclarar que, bueno, como saben, el principio de derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho, el primer acreedor de embargante va a tener prioridad por sobre los embargantes en segundo o tercer turno, salvo que, bueno, uno de ellos tenga una prioridad. Y bueno, también el levantamiento, se debe, puede darse, el levantamiento, si después de todo, de trabarse el embargo, si no se, resulta ser que fue indebidamente trabado, automáticamente se puede levantar el embargo, bueno, responderá el embargante por los daños ocasionados. Van a tener ahí en el código procesal, en el artículo 219, los bienes sin embargo, en una serie de artículos bastante sencillos, a esos deben agregarle el 744, el código civil y comercial, que agregó otros más. Y yo creo, esto sí es, es una referencia, algo importante, que es la afectación a vivienda, que, bueno, es una, digamos, se entiende que son inembargables, y hay unas particularidades que creo que sería importante hablar. En primer lugar, cuando hablamos de afectación a vivienda, estamos haciendo referencia a lo que en el código anterior era la afectación a bien de familia. La afectación a bien de familia es, o que hoy en día es afectación a vivienda, es cuando una persona que tiene, inscribe en el registro de la propiedad de inmueble, una propiedad en la que conviene, una propiedad, está a nombre suyo, la inscribe con la afecta a vivienda, que antes era inscripción de bien de familia, hoy es afectación a vivienda, y esto hace que desde la inscripción en el registro de ese inmueble, desde esa afectación a vivienda de ese inmueble, no va a poder ser ejecutado, embargado, en las deudas futuras, si respondería por los anteriores con ese inmueble. Acá comparto yo la opinión de Héctor Leguizamón, que él determina que en realidad lo que estamos no es ante la inembargabilidad del inmueble, sino ante la inejecutabilidad del inmueble, porque el inmueble se podría embargar, nada más que después no se va a poder ejecutar, dice él. Yo incluso creo, iría un poquito más todavía allá, y la afectación a vivienda hay que tener claro que va a responder siempre a las necesidades de vivienda de una familia, va a depender de cada familia, pero podría darse el caso, de hecho nosotros en General Roca tenemos una jurisprudencia importante al respecto, en el caso que fue de Reinaldo Martínez, que era un matrimonio, que tenía una casa bastante grande, con bastante lujo podría decirse, y estaba inscripta, en aquel momento era bien de familia, estaba inscripta como bien de familia, y desde la Cámara de Operaciones de acá de General Roca, se decretó algo bastante novedoso para el momento, que fue levantar esa inscripción, vender esa propiedad, destinar una parte de ese producido a otra vivienda, donde se pasó la afectación a vivienda, vivienda de familia en aquel momento, y con el restante, bueno, se entregó a lo que se estaba ejecutando en ese momento. Entonces es importante, creo, tener en cuenta que en realidad la afectación a vivienda, no es que hace que el inmueble sea inembargable, sino que hace que sea inejecutable, pero podría darse este caso de, bueno, ante un inmueble que exceda los parámetros de la afectación a vivienda, sea ejecutada, y una subrogación real, que sería el caso que les comentaba recién. Otra de las medidas del secuestro, acá en el secuestro ya hay unas diferencias, que tenemos que marcar respecto al embargo, el secuestro va a ser solo sobre cosas materiales, porque el secuestro, a diferencia del embargo, además de esta diferencia del objeto sobre el que cae, también otra diferencia es que genera el desapoderamiento de la cosa. La cosa secuestrada va a pasar a manos de aguapoderde o posesión del depositario, que, bueno, va a ser también un auxiliar de justicia. Por lo cual, como vemos, va a caer siempre sobre bienes muebles o semovientes el secuestro. El código, bueno, determina, el código procesal determina que va a darse también cuando con el embargo no se asegure el derecho invocado, es decir, que viene a ser como un poco subsidiario del embargo. Dentro de las clases van a ver que el manual habla del embargo cuando es autónomo, que puede ser complementario o sancionatorio. A su vez palacio, perdón, embargo no, secuestro. A su vez palacio habla del secuestro impropio, que es el, bueno, ahora vamos a ver un poquito, pero el secuestro decimos, el autónomo es cuando se produce el desapoderamiento de la cosa objeto del litigio. Complementario es de la cosa embargada, que viene posterior al embargo. Y cuando es sancionatorio, hace referencia a los documentos que tienen la obligación de ser exhibidos y no han sido exhibidos, bueno, se pueden secuestrar. Les decía que palacio habla también del secuestro impropio, que es cuando la cosa embargada está en posesión de terceros. Bueno, esta cosa secuestrada va a quedar, como les decía, en poder de terceros o una institución oficial que van a ser auxiliares de justicia. Bien, otra de las medidas de la inhibición general, en el artículo 228, esto es simplemente una registración que se hace, una anotación que se hace, una registración, una anotación, perdón, por medio de la cual, de manera general, se le prohíbe vender o enajenar al adquiriente de cualquiera de sus bienes registrables, por lo cual van a ser bienes muebles, registrables o bienes inmuebles. Bueno, tiene un plazo de duración de 5 años, es siempre supeditada que el dedor no tenga otros bienes o que sean insuficientes, entonces, una de las características fundamentales es que es subsidiaria. La registración, bueno, va a depender de diferentes regímenes, o sea, la inhibición general en el registro de la propia inmueble para que no se puedan enajenar ni grabar inmuebles, en la propia automotor y demás. No concede ninguna preferencia a esta diferencia del embargo, al respecto, por ejemplo, a Héctor Reguizamón, dice que es lógico esto, ya que si el actor no se preocupó en averiguar qué bienes tiene el deudor o el demandado, no podría concederse de beneficio sobre quien se preocupa y logra obtener un embargo sobre un bien particular. Además de esto, si bien es una de las medidas que se considera más graves, porque no recae sobre un bien, sino sobre la generalidad de bienes, en la práctica, esa gravedad no es tan así, ya que lo que se suele hacer es registrar esa inhibición general en los registros del domicilio o de la provincia donde se produce el proceso y en el caso, por ejemplo, del registro de la propiedad inmueble no tiene información a nivel nacional, entonces por ahí podría la persona tener un inmueble en otra localidad, en otra provincia y no hacerse efectivo la inhibición general en ese caso. Pensamos nosotros en General Roca, que tenemos a 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén o en la parte de la cordillera, una persona podrá tener un inmueble en la provincia de Neuquén y nosotros al hacer la inscripción de la inhibición general en el registro de la propiedad de General Roca o de Bariloche o de Viedma, digamos, pero bueno, de la provincia de Río Negro, no afectaríamos ese inmueble que está en otra provincia. Distinto es el caso de los vehículos que, bueno, el registro de automotor sí tiene una inscripción ya más generalizada, va por distintos estadios, pero bueno, se llega a un régimen nacional, pero bueno, eso atenta por ahí un poco a la celeridad y puede demorar esa información. Bueno, otra de las medidas es la prohibición de innovar o la medida innovativa. Estas tienden a preservar mientras dure el proceso la inalteralidad de determinado hecho o derecho. Es decir, lo que hace es impedir su modificación. Es importante remarcar que acá el mismo artículo 230 en el inciso tercero habla de que es una norma, es una medida cautelar, perdón, subsidiaria. Otra cuestión importante es que solamente va a recaer sobre hechos o derechos sobre los cuales se litiga. Porque, bueno, se busca justamente impedir que durante la tramitación del proceso genere una modificación. Y también hay que tener, esto conlleva a que se va a dar solamente en procesos donde haya una controversia o procesos controvertidos que fue una de las clasificaciones que se dio en su momento. Una particular importante que tenemos que tener en cuenta acá son los actos administrativos que muy comúnmente se atacan con este tipo de medidas, sobre todo en lo que es salud. Hay que tener en cuenta que además de los requisitos generales acaba de haber que acreditar que hubo una arbitrariedad o una ilegalidad más que acreditar, pero demostrar que prima fácil hubo una ilegalidad o una arbitrariedad porque, bueno, hay que tener en cuenta que la presunción de validez de legalidad de los actos públicos. ¿No? Bien. Intervención judicial. Otra de las medidas, artículo 222, 227. La intervención judicial consiste en la intervención de otra persona, de un tercero, a la actividad, a la vida económica de una persona física o una persona jurídica. Puede, digamos, la intervención judicial siempre se aplica con criterio restrictivo hay que tener en cuenta eso y siempre va a recaer una persona idónea, no cualquier persona puede intrometerse en la actividad económica, en la vida económica de una persona física o jurídica. Hay dos formas actuales que están reguladas en el código que es la intervención del interventor recaudador y el interventor fiscalizador o controlador que en el caso del recaudador lo que hace es bueno además de intrometerse en la actividad económica puede ir percibiendo recaudando hasta el 50% de las entradas brutas y bueno que van a ser puestas a disposición del tribunal. A su vez el fiscalizador lo que hace simplemente es informar el estado ya sea de la actividad comercial que tiene en el día a día el estado de alguna de las cosas y lo va a hacer con la periodicidad que le determine el juez. Hay que aclarar que en este caso quien vaya a ser el interventor judicial va a cobrar sus respectivos honorarios que van a ser fijados por el tribunal. Otra de las medidas es la prohibición de contratar que está en el artículo 231 y esta es cuando por ley por contrato para asegurar se da para asegurar los bienes objetos del juicio volvemos al mismo caso de la medida innovativa que se trata sobre objetos de juicio en este caso el juez al ordenar la medida debe individualizar bien el objeto y se manda también a inscribir para que tenga efectos frente a terceros acá una particularidad que tiene que la caducidad es un poco más corta es de 5 días una bueno respecto a otra medida otra medida que es la anotación de litis esto es simplemente cuando el efecto o la sentencia sobre la que va a recaer el proceso principal pueda afectar o modificar una inscripción registral en este caso se hace lo que se llama la anotación de litis para que sea público el litigio para dar publicidad a este litigio y la persona que adquiera ese pensemos en un inmueble por ejemplo que adquiere ese inmueble sepa que está este litigio y bueno que va a tener que responder en caso de que se condene al vendedor lo que dice se entiende que si la demanda lo que dice el manual que si la demanda se desestima la medida se extingue automáticamente y si la demanda se admite bueno continuará vigente hasta que se cumpla la demanda particularmente no concuerdo cuando habla que si la demanda se desestima se extingue automáticamente o sea esto es cierto pero ¿qué pasa? la anotación de litis se inscribe en el registro en el caso de los inmuebles como les decía se inscribe en el registro de los propiedad inmuebles y está dentro de y queda en el folio real del inmueble por lo cual si no se levanta si no se cancela esa inscripción va a quedar vigente ahí por más que yo pueda tener la sentencia que desestima la demanda pero al momento de enajenar ese inmueble si me piden las condiciones de gravámenes va a figurar la anotación de litis por lo cual recomiendo que no obstante que se extingue automáticamente que se inscriba el levantamiento es importante acá claramente que haya un juicio previo no puede anotarse la litis sino hasta el juicio les recuerdo que cuando vimos anteriormente cuando hablamos en el video anterior de los momentos en los que se puede pedir la medida cautelar era antes o después o conjuntamente con la demanda o después salvo que se determine que la demanda debe ser interpuesta anterior al pedir la medida cautelar este es claramente un caso es importante tener en cuenta que con el código civil y comercial de la actual en el artículo 1905 se agregó que en los juicios de usucapión o de prescripción adquisitiva junto con el traslado de la demanda el tribunal de oficio debe mandar a inscribir la anotación de litis en el registro de la propiedad inmuele que corresponda esto es importante saberlo porque en el código anterior no está regulado esto bien por último tenemos las medidas protectorias del artículo 234 235 acá hay que tener en cuenta que habla de bueno son anteriores a la modificación de la mayoría de edad en el código anterior y bueno obviamente también anterior al código actual entonces habla de las personas mayores de 18 años que eran consideradas menores en ese momento de edad pero bueno tenían mayores de 18 años plantea dos casos que sean abandonados o sin representantes legales o que los representantes no pueden ejercer sus funciones o que tengan problemas con esos representantes respecto a su curatela que esté contractiva su curatela claramente bueno esto hay que actualizarlo pensarlo con el nuevo código y con bueno con el nuevo código y con la nueva mayoría de edad de los 18 años y después bueno también esto lo van a ver nosotros en el caso de Río Negro tenemos el código procesal de familia que empezó a regir este año que en el artículo 193 habla de las medidas protectorias y de los apoyos para estas situaciones que esto lo van a ver después en familia cuando vean esa materia entonces por ahí no corresponde ahora meternos en esa parte también tengan en cuenta que hay una ley de violencia familiar que en el caso de Río Negro es la ley 3040 que fue modificada por la ley 4241 siempre leyes provinciales a su vez tenemos una ley nacional de protección contra la mujer que es la 26485 que también da otras medidas pueden escuchar comúnmente la prohibición de acercamiento que es una de las medidas más comunes que se suelen escuchar en protección a las mujeres o en el caso de la ley de violencia familiar a una persona en el caso de violencia familiar hombre o mujer hijo o hija independientemente pero bueno todas estas cosas las van a ver en familia por lo cual no vamos a entrar en mucha hora la última parte de ustedes del programa tiene lo que es la anticipación de tutela y lo que son las medidas autosatisfactivas acá bueno hace referencia a procesos urgentes que lo tienen bastante claro en el manual me parece a tener en cuenta cuando habla de la el manual hace una diferencia entre anticipación de tutela y las medidas autosatisfactivas como una diferencia de grado las medidas de la tutela anticipada si bien no hacen al fondo no hacen una sentencia de fondo no extinguen el proceso si son un poco requieren más probabilidad más perdón más verosimilitud en el derecho un poquito más durado mayor de certeza de verosimilitud no de certeza en la medida pero bueno está bastante claro sí creo que por ahí hay que marcar las diferencias entre las autosatisfactivas y las medidas cautelares es decir creo que son importantes hay que tener en cuenta que no están reguladas en nuestros códigos en nuestros códigos y lo que responden es una solución jurisdiccional urgente autónoma despachable inaudita aparte y me da una fuerte probabilidad de los que el planteo formulado sean atendibles esto es lo que dice Jorge Peirano que es un poco el fundador de las medidas autosatisfactivas o más no fundador pero es un defensor importante de este tipo de medidas el problema que tienen las medidas autosatisfactivas es que responden o sea dan por finalizado el proceso dan una respuesta al fondo pero justamente son inauditas partes dan una sentencia definitiva sin escuchar a la otra parte entonces se discute bastante su constitucionalidad particularmente estoy creo que estoy dentro de la posición que las considera que no inconstitucionales que se violenta el derecho de defensa porque bueno hacen dan una sentencia definitiva se agotan en sí misma que es una de las diferencias con las cautelares que son para asegurar otro proceso se agotan en ese mismo proceso son autónomas a diferencia de las cautelares que eran instrumentales dan una sentencia definitiva son definitivas causan estado a diferencia de las cautelares que eran provisionales como causan estado y son definitivas no son mutables las autosatisfactivas y las cautelares ya hemos hecho que eran mutables particularmente bueno considero que no está muy en juego el derecho de defensa en juicio y me parece que son medidas inconstitucionales por ahí alegan la doctrina alega que se puede que la defensa estaría dada en la posibilidad de impugnar la medida y además la verdad que no es lo mismo impugnar una medida que expresa no es lo mismo expresar agravio impugnando una sentencia o una resolución que expresar el derecho de defensa en una demanda al respecto bueno alguna jurisprudencia de nuestro Supremo Tribunal de Justicia en el expediente del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Viedma con el Consejo Deliberante de Viedma sobre un conflicto de poderes esto es el expediente número 16 125 del 2001 en una resolución del 12 de noviembre del 2001 lo que dijo el STJ era que los recaudos para otorgar satisfactoriamente una medida autosatisfactiva era una fuerte probabilidad de la existencia del derecho sustancial un firme convencimiento de que el prejuicio invocado es irreparable e inminente una urgencia manifiesta extrema y que estén comprendidos derechos subjetivos medulares que por su propia naturaleza posean una mayor dosis de urgencia siempre y cuando a ellos no se contrapongan en el caso encabeza al destinatario de la media otros hechos de similar calibre en el mismo expediente en la resolución del 30 de abril del 2015 determinó la competencia diciendo que eran competencias de los jueces de primera instancia y no competencia originaria del superior tribunal como les digo estas medidas ustedes las tienen también desarrolladas en el manual tengan en cuenta esto se pone muy en juego el derecho de defensa en juicio con lo cual tienen serios problemas de constitucionalidad para mí serían inconstitucionales comparto la opinión de la doctrina que considera que son inconstitucionales porque no se asegura el derecho de defensa en juicio y se da una respuesta definitiva al problema planteado bueno eso sería todo les agradezco el tiempo espero haber sido claro y si no como siempre a disposición para cualquier consulta o duda que tengan muchas gracias a disposición de la doctrina que no se asegura de en una